Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar ¡Suscríbete al canal!